En el nombre del Padre, del Inferio Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la corazón. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. En el nombre de la Asociación Pro-Pinco Colana,的話 bте, los datos más poderosos de ella, en la comunidad de San Juan de Catarea, en el Gran Torquejo, un sitio más pequeño, muy identificado. Estás la Debolla de Tú y Jesús, con honor a lo patronal de esta destinación a San Juan Amén. 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 Señor, mi alma vienes a ser. Viste mi auxilio y a tu sombra, canté y me demostré a ti, si la de mi alma y tu fiesta quedaste con Dios. Señor, mi alma vienes a ser. Señor, mi alma vienes a ser. Señor, mi alma vienes a ser. Proclamación del santo Evangelio, según San Juan. El primer día después del santo, estando todavía oscuro, fue manejando la vida en este mundo y vio que no hubiera la tierra de los santo. En el Señor, echó a tu reino, que fue a la casa donde te estaba sin mujer, que no tuvo un círculo aquí, que Jesús amaba y vestido. Se ha llevado de su culpa al Señor y no sabemos dónde no habrá muestra. María se le ha quedado llorando con su grupo de Jesucristo sin dejar de llorar. Se asomó a su grupo y vio a los ángeles de vestido de blanco, sentados a un lugar donde había estado en el pueblo de Jesucristo, uno en la clase de creyente, otro en los pies. Los ángeles le preguntaban, ¿por qué está llorando con él? Él ha dicho que Jesús, ¿por qué se ha llevado a su pueblo? Y no se ha llevado a la presión. Dicho esto, miro a ser casi la presión de Dios, pero no sabía que la presión. Entonces él dijo, ¿por qué estás llorando? ¿A qué buscas? Ella quería que era primero la presión de Dios. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo hablo de su pueblo. Jesús le dijo, María, ella se volvió el estado. Rápido, que debes seguir la maestra. Jesús le dijo, no me retenes, porque todavía no he subido al barrio. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Martín, que se acuerda a nuestros discípulos y les anunció, he visto al Señor y les contó lo que Jesús le haría. Palabra del Señor, como a todos, como a todos, como a todos. ¿Cuál es el caso? Es una bendición que está en este edad de un año más. Jesús está tratando a Santa María, a María. Parece que ustedes van aquí con una misteria, cada año más importante para celebrar la fiesta. Bueno, pues finalmente, aquí en cualquier parte, podemos hablar de gracias a Dios, que es a nuestro amor especial, por eso es de Santa María, a María. Y bueno, pues entendemos que el que estén ustedes allá, en su pueblo, pues también estarían llenos de, de a mí, de estar participando, de ayudar a Dios, los aconsejimos. Sabemos que María Martín, fue una mujer pecadora, que se acerca a Jesús, le pudo a sus pies, con un perno muy caro. Y por eso, por ese gran que está en la vida que está en la vida, en la vida de Jesús, es el perno de sus pecados. Cristo Jesús es el único que nos puede liberar del pecado. O sea, de ese mal que nos impide disfrutar de la palabra de nuestro Padre Jesús. es cierto que esta vida podemos hacer pero las consecuencias de a veces más elecciones tanto para nosotros entonces por nosotros solamente en el amor de Dios cuando nosotros nos acercamos a Dios como que hace a Él nos eran libios solamente de nuestros pecados y entonces María después de que la primera de todas sus dificultades se le dita a servir a Jesús con todos los otros y además se mantuvo fiel hasta el final cuando los apóstoles suben en la consecuencia de Jesús pues María se levantó humilde a los pies de la luz junto con la Virgen María y el apóstol salvado y entonces Jesús fue la compensa su finalidad y la manera pues es darle la oportunidad a Él de verlo vivo después de todo Cristo resucita para que nosotros pudiéramos disfrutar del amor de nuestro Padre a Dios con toda la vida y María y María y María también es la que tiene este difícil de saber que el peor de los males que podría ser la muerte no tiene la forma para la muerte sino el amor de nuestro Padre por eso Jesús pues simplemente por su resurrección nos invita a que podamos vivir nuestra existencia de una manera nueva y sobre todo Jesús su resurrección pues nos manifiesta lo más profundo del corazón de Dios el amor que viene hacia nosotros el amor de Dios podría ser el amor de Dios pero es algo que sí el mismo Jesús nos dice que sólo a los sencillos unirles de corazón o sea quienes lo buscan de verdad para tener paz en su corazón es el que les da la oportunidad de disfrutar de su amor a veces el amor de Dios los no podemos pero si estamos en el final diciendo Jesús está en el final todos los días de esa vida lo que yo quiero por esa ley que el Señor los obcede de saber que pues por medio que es que está en el final de la vida nosotros la principal de sus decisiones el mensaje que el Señor nos da nos ha escuchado porque disfrutamos de su amor el amor de Dios es paz y alegría de nuestros conocidos y yo les voy a hacer esta fiesta para hablar los niños de esa esa alegría así es que tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios vamos a dar gracias a Dios por nuestras familias porque hay que dar gracias a Dios a los humanos porque ellos les han comunicado esta devoción a su santa hay que dar gracias a Dios por el don de un que nos alaba en la resurrección de Cristo Jesús hay que dar a Dios por los amigos porque ellos también en el que se encuentran aquí hay que dar a Dios por el don hay que dar a Dios por su comunidad de esta tal manera que no nada y siempre tenemos que nos padres están agradecidos con los padres de Dios hasta de los manos y gracias a Dios por este tiempo de pandemia que nos ha buscado de vivir porque nos hace sentir más necesitados de ir y reconocer nuestra vida nuestra vida física está en unidad por los nuestros padres a Dios a nosotros pero que la vida espiritual la vida en un tal en Cristo Jesús nosotros es la vida en un eterno y en siempre tenemos la oportunidad de poder disfrutar del amor de nuestro Padre Dios por toda la vida así es que nos vamos a pedir a Santa Padre que podamos también unir a disfrutar la resurrección de Cristo por su intercesión podamos seguir disfrutando de la manera que Dios diga ese carácter de nosotros y que estemos siempre agradecidos con que así sea nos comemos de Dios y miramos hermanos a los s Santa María la gloria para que guíen nuestras oraciones y en tercero por nosotros en nuestras necesidades a cada oración que nos volvemos escúchanos Señor por el Pablo Francisco por nuestro hijo Carlos y por nuestros hombres de las totales de San Aleluz por los hombres que nos están preparando por los milagros financieros por sus hermanos y profesores Aleluz por toda la familia y a que estamos caros con corazones que ser Aleluz por los cristianos que son recibidos a la causa de su re oremos por la paz que nos dice que oremos nuestras familias oremos le damos también por la autoridad de Aleluz para que enseñe a los 10 discípulos de mis oremos oremos por todos nuestros seres queridos que nos han recibido esta vida para que se en la casa de nuestro Padre Dios oremos porque necesitamos ser presentes con nuestras familias porque necesitamos esta mañana manera para que por su intercesión y su fortaleza y su amor nos no está oremos oremos que nos sostenga siendo la fuerza de la gracia de todo para que el parado se le se brada y la es que es por ti y la vida de los otros por eso y nuestro señor amén por eso gracias amén Amén. 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 El Señor nos impulsa y nos desea ayudar en el misterio de la salvación. Por eso, una La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para ustedes, como muchos, van a entregar de los pecados, a la vista y en conmemoración de ellos. Este es el sacramento de nuestra ley. Este es el sacramento de nuestra ley. Así pues, Pablo, al celebrar la Oración de la Oración Salvador del Pino, de su admirada resurrección y excepción al cielo, mientras esperamos su venida de Dios, te ofrecemos en esta ocasión de gracias al servidismo vivo y sano. Dirige tu mirada sobre la Oración del Espíritu y que conocería la ley, cuando llegue con lación que hiciste de por de nuestro estado, para que fortalecidas con el cuerpo y la sed de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, ordenos en Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que en nuestros ojos le damos la vida para los seres de verdad, los hereditos, con María y la hermana de Dios, los apóstoles y los mártires, con Santa María y María y los santos, por cuya intercesión no pudiamos poder ser tu ayuda. Señor, deberíamos, Pablo, que esta vida no reclusión se entrega más en la sanación al mundo del mundo. Confirme en la vida y en la hermana de nuestra iglesia y en la tierra, a los hermenos del Papa Francisco, a nuestro mismo Carlos, al orden del mismo Pablo, a los perteneos y llenos de todo el pueblo de Dios. Deberíamos, Señor, por estos hijos que vivimos aquí presentes y por sus familias, para que por la excepción de Santa María Magdalena, les conceda disfrutar de la paz y de la vida del corazón, en las frutas de toda la diversidad. Deberíamos, Señor, también, por la comunidad de Santa María Magdalena, en el Papa Francisco, para que les fortalezcas en la fe de la resurrección de Cristo en Jesús, y les conceda disfrutar de los jóvenes de la resurrección. Reunen por partido ángeles, Señor Dios, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y a nuestros hijos, y a nuestros hijos en el proestante, Señor, nuestro Rey, donde esperamos que nos partamos juntos de la vida de la gloria, por Cristo, Señor nuestro, que nos se desalentó todos los días. Amén. 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 que el Señor esté con ustedes con su Espíritu la bendición de Dios todo Padre y Espíritu Santo nos bendiga en la vida eterna vamos a pedir a nuestra madre Santa María que guarda conmigo y a Santa María siempre cerca de nuestro Señor que ellos también se dicen siempre cerca de nuestros días para que presentan con nosotros los de nuestros Padre Dios decimos todos contigo en la iglesia pura y en tu poder voy confiar pues ven los de ti a la palabra y acá está la salud tu dulce Padre donde vienes tu vista venido a partes ven contigo a todas las partes y son los núcleos de Dios ya que los colegas damos la puerta de la mano hasta nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el alegría del Señor puede vivir en paz en nuestra celebración en la vida muchas felicidades a que sigan de su mano su pieza de la mano en la vida es que no te permite hacer un supernitimo su vida no te permite ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.